¡Hey, Grimlock! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tanto observas a esto? ¿Qué es esto? Es un portal que me ha regalado Rarity para parecer lo que yo quiera. Hola chicos, ¿qué están haciendo? Bueno, aquí Grimlock, que Rarity le ha regalado un portal y que va a parecer lo que él quiera. ¡Wow! Eso me parece súper divertido. Bueno, voy a empezar. ¿Qué les gustaría que apareciera? ¿Por qué no apareces algo de comer? Bueno, déjame ver, déjame ver qué puede ser. Bueno, lo estoy pensando, lo estoy pensando. ¡Wow, Grimlock! ¡Lo lograste! ¡Apareciste una pizza! ¡No lo puedo creer! Bueno, sí, vamos a comerla. Estoy muy hambriento. Grimlock, Grimlock. Creo que deberías de aparecer algo de tomar. ¿Qué te parece si piensas en algo, unas bebidas o algo? Ok. Grimlock, eres genial. ¿Han aparecido estas especies de refresco de cola? ¡Wow! Deberías de aparecer armas o algo así para cuando tengamos que combatir con los monstruos. ¡Con los malos! Bueno, pensaré en algo. Voy a pensar en algo, pero primero vamos a comer. ¡Un arma! Pensaré en un arma para combatir al enemigo. Estoy pensando, estoy pensando. ¡Hola, amigos! ¿En qué les puedo ayudar? ¡Estoy lista para la acción! ¡Wow! Bueno, esto no es precisamente lo que había pensado Pinkie Pie. Creo que puedes retirarte. Ok, me voy. Bueno, ahora sí voy a pensar en un arma para destruir a nuestros enemigos. Esto es lo que me tenía en mente. Un arma super poderosa. Bueno, Grimlock, deberías de presumirme. Claro que sí. Vean cómo se usa. Nada más y nada menos que de esta manera. Lo ven. Lo ven.